Señores regidores de la Municipalidad de San Luis, señores regidores de la Municipalidad de La Molina, autoridades de la Policía Nacional del Perú y Gobernación, señores dirigentes y representantes de las diferentes instituciones y urbanizaciones del distrito, señores exalcaldes, damas y caballeros, que hoy nos acompañan en este 47 aniversario, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Dios por permitirme presidir el 47 aniversario de nuestro distrito y a todos ustedes por su presencia. El día de hoy es importante recordar a aquellos vecinos de Yerbateros, de la Cooperativa de Vivienda El Triunfo y La Popular, que por el año 68 decidieron convertirse en parte de la solución, llenándose de arrojo y coraje, conformaron el Comité Pro Distrito y fundaron lo que hoy es, lo que hoy venimos a celebrar, los 47 años de creación política del distrito de San Luis. Debemos recordar que la urbanización San Luis dio su nombre al nuevo distrito, decisión tomada por los gestores del Comité Pro Distrito, los cuales en su mayoría residían en el sector hoy conocido como San Luis Antiguo. Y si queremos ir un poco más atrás, debemos recordar que estas tierras estaban cubiertas de maizales de propiedad de don Luis Canepacaicho, quien además era devoto del santo francés del mismo nombre, Luis IX de Francia. Es decir, somos la suma de una fe religiosa y el trabajo indesmayable de hombres y mujeres que soñaron con una comunidad segura y moderna. Mis padres, como muchos padres, también fueron impulsores de su sueño, de ese anhelo compartido. Hace cinco meses asumí la Alcaldía, con responsabilidad y con mucho optimismo. El lugar que los vecinos me encomendaron, en virtud a ello he respondido con arduo e incansable trabajo. Estamos haciendo una gestión eficiente y austera, administrando adecuadamente los recursos y defendiendo los intereses de nuestro distrito. Permítame agradecer y saludar la labor de los señores regidores, los funcionarios y de todos los trabajadores que elaboran en nuestro municipio. Iniciamos nuestra gestión con una gran firmeza, reponiéndonos a los límites propios de toda administración. Nos repusimos a la falta de información y echamos a andar al municipio, donde la primera tarea en ocuparnos es y sigue siendo la seguridad ciudadana. En un distrito de casi 60 mil habitantes, era imposible tener solo ocho miembros de Serenazgo, sin equipos para su trabajo y adeudándole su salario. ¿Cómo hacer el patrullaje coordinado con la policía, sin convenio ni vehículos? ¿Cómo vigilar nuestras calles si las cámaras de seguridad del municipio tenían instalaciones clandestinas y un sistema deficiente? Es imposible pensar que así podríamos brindarles seguridad a los vecinos y atender sus justos reclamos. Me olvidé de las limitaciones y las barreras burocráticas y en menos de tres meses ya contábamos con 50 miembros de Serenazgo y ya se cuenta con tres camionetas y ocho motos para el patrullaje y recuperamos la vigilancia de nuestras cámaras e iniciamos un plan de emergencia. Como presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estamos haciendo un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo de Serenazgo y las organizaciones de vecinos para reducir el índice y el incremento de los problemas de inseguridad que hasta el día de hoy nos aquejan a nuestra población. Asimismo, hemos implementado el Plan de Escuelas Seguras para prevenir y enfrentar de manera conjunta el acoso sexual, venta de drogas y alcohol, robos y otras amenazas contra los estudiantes de nuestro distrito. Era imposible hacernos cargo de la limpieza pública y limpieza de nuestras calles manteniendo una deuda que bordea el millón de soles con la empresa encargada. Así es difícil poder atender sus justos reclamos. El trabajo de limpieza pública ha mejorado pero aún hay obstáculos que impiden su mejora al 100%. Falta que los vecinos sean conscientes de la limpieza y apoyen el trabajo municipal. No es justo que ensucien las calles. Vamos a imponer el principio de autoridad. Durante estos meses hemos dado mantenimiento y mejorado las instalaciones de todos los parques de nuestro distrito. Además, se realizó el mantenimiento integral de postes, reparación y pintado de las bancas porque San Luis merece retornar al momento en el que sus parques ganaban distinguidos concursos y para eso, junto a sus comités, lo lograremos. Nos importan mucho los jóvenes, su educación y su involucramiento con el distrito. Por eso, hemos creado oportunidades para que ningún joven sanluicino pase desapercibido ante la oportunidad de desarrollo y mejora de vida. Y desde aquí, quiero mandarles un cariñoso saludo a todos los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra Academia Municipal CEPREMUNI y a los más de 600 jóvenes que se encuentran participando de todos nuestros talleres y felicitar a los ocho jóvenes que estudiaron en nuestras aulas de CEPREMUNI y lograron ingresar a la universidad. Hoy son futuros médicos, antropólogos e ingenieros. Felicitaciones a sus padres y a toda su orgullosa familia. Nuestra palabra, empeñada en campaña, empieza a ser una realidad. Como alcalde y médico, me preocupa la salud de las madres y niños que no pueden acceder al servicio de salud pública. Por ello, este domingo 31, a las 9 de la mañana, en la avenida Rosatoro, cuadra 3, y Jirón Río Ica, estaremos inaugurando nuestro Centro Médico Municipal de Especialidades. Contará con todas las especialidades y el mejor equipo médico al servicio de todos los vecinos, con tarifas sociales y campañas permanentes para detectar a tiempo aquellas dolencias y enfermedades que pueden quebrar el entusiasmo y economía de las familias. San Luis es un distrito de oportunidades para los jóvenes, para el pequeño comercio y para el desarrollo de la industria. Nosotros tenemos la apertura suficiente para incluir a todos en nuestro plan de desarrollo y queremos aprender de ustedes. Por ello, en la próxima sesión de consejo, propondré la creación del Comité Consultivo de Exalcaldes. Porque el espíritu y la vocación de servicio tiene que continuar al lado de los vecinos. No vamos a cerrarle la puerta a nadie. Quienes tengan deseos de seguir trabajando por su distrito, sean bienvenidos. Estoy seguro que el pueblo de San Luis los retribuirá con amor y reconocimiento. Si durante estos meses de gestión hemos cometido algún error, pido disculpas. Pues somos humanos. No somos perfectos. Podemos cometer errores, pero lo importante es saber superarlos, aprender de ellos y no volver a cometerlos. Pero lo que sí les aseguro es que jamás podrán acusarme de algún acto ilícito o de algún acto de corrupción. ustedes me conocen. Si existiera durante mi gestión alguna irregularidad, sería el primero en exigir que se investigue y que se sancione a los responsables. Pues lo prometí y lo estoy cumpliendo. No habrá corrupción en mi gobierno. Estamos empezando el recorrido. fui electo por un mandato de cuatro años para dar continuidad a las cosas buenas que se estaban haciendo. Corregir las cosas cerradas y realizar obras y reformas que les permitan a nuestro distrito avanzar en el progreso y reducir las desigualdades. Estamos trabajando arduamente para poder cumplir con las metas que nos trazamos para el 2018. este trabajo que realizo con honestidad y perseverancia no es solo mío y de los funcionarios. Es de todo un equipo humano con vocación de servicio que colocan los intereses de San Luis por encima de sus intereses partidarios. Es un trabajo que requiere el apoyo y la participación de todas y todos. Vamos juntos a hacer de San Luis una ciudad más humana más justa y más unida con el mayor cariño reciban todos ustedes hombres y mujeres valientes mi más sincero saludo y un abrazo fuerte y fraterno con la confianza y de convicción de que San Luis será un mejor distrito. Feliz 47 aniversario que viva San Luis que vive el Perú muchas gracias. Aplausos